Música A continuación presentamos los materiales para hacer el proceso de hibridación Es necesario contar con una caja Petri, unas pinzas, un agitador, un pincel, una lupa, marcadores y un marbete Para identificar los padres que se están cruzando y cuando se hizo el proceso de hibridación Este proceso se debe realizar en las horas de la mañana, preferiblemente de 6 a 9 de la mañana Con el fin de evitar el estrés por parte de la planta Los padres a cruzar son Caupicor 50 actuando como madre Y LC005016 actuando como padre Vamos a resaltar que nos encontramos bajo una especie autogama y sus flores son hermafrolitas Por tanto vamos a encontrar ambos sexos en la misma flor Hay que tener en cuenta para hacer el proceso de hibridación que nuestra flor esté receptiva Es decir, que presente una coloración verdosa a blanca y esta se encuentre antes de la antesis Como la flor que vamos a mostrar a continuación Esta flor que vemos aquí se encuentra óptima para el proceso de hibridación La flor del flíjor Caupí está compuesta por 5 pétalos El más grande que se llama estandarte Luego siguen dos más pequeños que conforman las alas Y por último dos más pequeños soldados que conforman la quilla Continuando con nuestro proceso de hibridación procederemos a exponer los órganos sexuales de nuestra flor óptima Primero abrimos el estandarte Con mucho cuidado Luego procedemos a retirar los órganos sexuales de nuestra flor óptima Para retirar las alas Y por último Por último abrimos los soldados Que conforman la quilla para exponer los órganos reproductivos de la flor Como se puede apreciar En este momento se observa los órganos sexuales de la flor Una vez realizado el proceso de masculación en nuestra planta madre Procederemos a la planta padre a tomar una flor óptima para polinizar Como la que observamos en este momento Como sabemos que la flor se encuentra óptima para polinizar por su coloración amarilla Lo cual nos indica que el polen está óptimo Tomaremos la flor y expondremos los órganos reproductivos masculinos Retiramos todos los pétalos de nuestra flor óptima Para recolectar el polen Esto lo hacemos con mucho cuidado Para que nuestro polen no se nos pierda Ahora con la intención de hacer Depositar el polen sobre el estigma de nuestra madre Procederemos a frotar con mucho cuidado Las anteras sobre el estigma Tal cual Como lo estamos haciendo en este momento Terminado el proceso de hibridación Procedemos a rotular con un marbete Como el que se encuentra en este momento La cruza de los padres En este caso Actuando como madre Caupicor 50 Y actuando como padre LCW 05016 Y se coloca la fecha Cuando se hibridó Esto con el fin de una buena identificación De esta manera Identificamos cual fue la flor En la cual se hizo el proceso de hibridación Y culminado esto Podemos decir que hemos terminado Satisfactoriamente El proceso de hibridación En frígol Caupí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!